La subcampeona mundial femenil en lucha olímpica en la categoría cadete Arely Pérez Solís se mostró muy contenta en el nacional de luchas que se realizó en la capital oaxaqueña y nos comentó cómo es que ha estado trabajando en este 2016. La oaxaqueña también nos habló de lo que viene para ella en este año y cuáles serán sus objetivos ahora en la categoría juvenil. Entré a juvenil 44, soy el peso más chiquito y entonces yo creo que aquí en México casi no hay, entonces sin mucho seríamos 3 o 4 en el peso. Terminando los Juegos Centroamericanos se acabó el ciclo de cadetes, entonces entro a juvenil ya el miércoles 24.18, ya entré a juvenil 18.20, pues empecé para hacer ranking otra vez para formar la selección nacional de juveniles. Informo para MMM Deportes, Pablo Vázquez. MMM Deportes